Sufro mucho, mucho sin llegar a comprender Sufro mucho, mucho de no poderla ver Si tan lejos estás de mí, con mi destino tan cruel Que me hace sufrir más, en esta oscuridad ¿Qué culpa tengo yo, de haber nacido así? ¿Por qué te conocí, si hoy ya te perdí? Sufro mucho, mucho sin llegar a comprender Sufro mucho, mucho de no poderla ver Si tan lejos estás de mí, con mi destino tan cruel Que me hace sufrir más, en esta oscuridad ¿Qué culpa tengo yo, de haber nacido así? ¿Por qué te conocí, si hoy ya te perdí? Sufro mucho, mucho sin llegar a comprender Sufro mucho, mucho, piedra para mi ser